En una larga sesión, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la reestructuración de la deuda municipal por un monto de 1.401 millones de pesos hasta un plazo de 15 años. La votación fue de 15 votos a favor de los ediles de MC, PRI, PAN y Agamos, y tres sufragios en contra de los ediles de Morena. Con esta autorización, el Gobierno de Guadalajara calcula que podrá liberar 200 millones de pesos que ahora paga a los bancos BBVA y Banorte. La regidora de Morena, Mariana Fernández, dijo que el Ayuntamiento hizo un mal negocio, ya que para liberar 200 millones de pesos tendrán que pagarse 400 millones de pesos por concepto de intereses a un plazo de 15 años. En estos términos, bajo ninguna lógica, es posible para el grupo de inicio de Morena aprobar este gravamen que compromete el futuro del municipio. Al final, que la historia se lo reclame a ustedes, por liberar 200 millones de pesos y llegar a negociaciones con los bancos, le acaban de meter a Guadalajara una deuda de a 15 años que podríamos terminar de pagarla hasta el 2028, y no solamente eso, los intereses nada más de este refinanciamiento serán de lo doble del dinero liberado, dinero liberado a 200 millones, lo que se pagarán intereses 400 millones. Nosotros no votaremos a favor de este refinanciamiento. Por su parte, Patricia Campos Alfaro, presidenta de la Comisión de Hacienda, respondió que la renegociación de la deuda será benéfica, ya que permitirá tener más dinero para emprender obras públicas. Una vez que logramos lo anterior, los recursos que se liberen se destinarán a las inversiones productivas, no a gasto corriente, tal como lo dispone la ley. No vamos a ir más allá de lo que permita la norma. Los ediles del PRI Sofía García, del PAN Fernando Garza y de Agamos Tonatiuh Bravo votaron en bloque a favor de la reestructura de la deuda propuesta por el alcalde Pablo Lemus, al considerar que sí pueden obtenerse mejores condiciones con algún otro banco. Añadió que la reestructura de la deuda tendrá que contratarse luego de un proceso de licitación nacional y las obras que se deriven del dinero fresco tendrán que ser votadas en el pleno. Ante las críticas de Morena, Tonatiuh Bravo dijo que el tema se revisó durante tres meses y no se está dando un cheque en blanco a Lemus. Una vez que eso pase, lo informará este pleno, el tesorero, y tendrá 15 días el presidente municipal para presentar la propuesta de la inversión pública en la que se empleará el recurso y se deberá ser votado por este ayuntamiento. No estamos dando cheques en blanco a nadie. Durante la sesión, el Edilto Notiu Bravo propuso que la Comisión de Transparencia revise los convenios entre el ayuntamiento y los desarrolladores del proyecto inmobiliario Iconia, ya que están vencidos los plazos del acuerdo al no estar listas las obras que debió realizar la empresa, entre ellas un polideportivo. Dijo que los regidores que integran la Comisión de Transparencia deberán ir al campo a revisar las obras que debió realizar la desarrolladora. En la sesión se presentaron 53 dictámenes a votación y los regidores presentaron además 20 iniciativas. Con imágenes de Rubén Fraire, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.